Atención con estas tres noticias del Barcelona, empezamos por dos cracks holandeses del equipo culé. Ni Frenkie de Jong ni Mephi de Pays saben por seguro si jugarán en el Barcelona esta temporada. Al centrocampista le piden que se baje el sueldo o que acepte alguna oferta de la Premier League. Al atacante lo desea la Juventus, que está a la espera de que dé el sí definitivo. La situación preocupa bastante en Países Bajos. Medios como AD recogen ciertas inquietudes no solo entre los aficionados, sino también en el cuerpo técnico de la selección. Luis Van Gaal considera a estos dos futbolistas piezas claves de su esquema y además insustituibles de modo que será ideal para él verles con continuidad en estos tres meses previos al Mundial de Qatar. Queda menos de un mes para el cierre del mercado de fichajes y habrá opciones para ambos. Pero la idea del técnico del combinado nacional es que todos sus pupilos estén robados y psicológicamente disfruten de estabilidad. No es lo que ocurre en la actualidad con unos jugadores de los que se ha llegado a filtrar en el caso del ex del Ajax, que la relación con la directiva no pasa por su mejor momento. Esta misma semana el Barcelona confirmó la activación de su cuarta palanca económica con la venta de un porcentaje del Barça Studios, así que puede que las preocupaciones de Países Bajos se acaben. Laporta y Xavi deben decidir a quiénes se inscriben y eso puede conllevar que Frenkie y Memphis sepan definitivamente qué va a pasar con ellos. Por tanto, este es el temor que tiene Lu Van Gaal. Con Memphis de País y Frenkie de Jong vamos a hablar ahora de una gran noticia y muy esperada en Can Barça en las últimas semanas. A falta de un día para su estreno en la liga, el FC Barcelona acaba de lograr su propósito ya de manera oficial, porque se acaba de confirmar la inscripción en la liga de cuatro de sus cinco fichajes, además de los renovados Oman de Belé y Sergio Roberto. Estos dos jugadores, además de Franque Cier, Rafinha, Andreas Christensen y Robert Lewandowski, podrán jugar mañana por tanto entre el Rayo Vallecano. Queda pendiente por inscribir a Jules Condé, sacrificado para ese encuentro, a quien se podría inscribir cuando haya alguna salida. Por tanto, todos inscritos excepto Condé, gran noticia para el Barça. Vamos ahora ya para acabar a hablar precisamente de uno de estos jugadores inscritos por el Barcelona. El FC Barcelona tiene problemas para poder inscribir a todos sus fichajes, a pesar de que sigue vendiendo patrimonio para tratar de cumplir con el fair play financiero impuesto por la liga. El cuadro culé corre riesgo de que no pueda inscribir a todos sus jugadores y uno de los que parece que pueden quedarse fuera de las primeras jornadas de competición por este problema es Franque Cier. El centrocampista de Costa de Marfil llegó durante este verano de manera gratuita tras terminar su contrato con el AC Milan. De hecho, fue la primera incorporación del club en este mercado de transferencias, pero, como decimos, corre cierto riesgo su inscripción. Desde hace algunos días, se comenta que en el contrato, el jugador figura una opción que le permitiría marcharse del Camp Nou gratuitamente si no es inscrito, pero parece que ni él ni su entorno están dispuestos a ejecutarla, al menos de momento.